El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó que 116 millones de niños nacerán a la sombra de la pandemia de COVID-19, por lo que llamó a los gobiernos a mantener servicios de salud para que salven la vida de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las nuevas madres y los recién nacidos, dijo, serán recibidos por medidas de contención global como cierres y toques de queda, centros de salud abrumados con esfuerzos de respuesta, escasez de suministros y equipos y la falta de suficientes parteras calificadas como trabajadores de salud. Los países con el mayor número esperado de nacimientos en los nueve meses posteriores a la declaración de la pandemia son India, China, Nigeria, Pakistán e Indonesia. En Estados Unidos, el sexto país más alto en cuanto a la cantidad esperada de nacimientos, se prevé que nazcan más de 3.3 millones de bebés entre el 11 de marzo y el 16 de diciembre, agregó la UNICEF. Ante ello, advirtió que aunque la evidencia sugiere que las madres embarazadas no se ven más afectadas por COVID-19, los países deben asegurarse de que todavía tengan acceso a servicios prenatales, de parto y posnatales. Del mismo modo, los recién nacidos enfermos necesitan.